presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en segundo crónicas 12 5 a 7 así ha dicho el señor vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado y los príncipes y el rey se humillaron y dijeron justo es el señor y cuando el señor vio que se habían humillado dijo se han humillado no los destruiré antes los salvaré en breve la reflexión de hoy se titula salvados bajo las bombas una vez más una joven estudiante alemana había oído el evangelio pero había permanecido indiferente ella quería vivir su vida y lo estaba haciendo hasta el terrible día del gran bombardeo de hamburgo alemania durante la segunda guerra mundial en pocas horas en julio de 1943 la ciudad se convirtió en una hoguera en su huida a yo refugio con otras personas en una iglesia de la aldea vecina esta pobre gente lo había perdido todo y oraba y se lamentaba un cristiano fue a verlos escuchó sus quejas y comprendió su angustia luego pidió silencio y dijo queridos amigos al pasar entre ustedes hoy en medio de sus quejas las cuales comprendo una frase de la que quisiera hablarles alguien dijo dios nos ha abandonado esto no es cierto ustedes se equivocan la verdad es que somos nosotros quienes hemos abandonado a dios al contarnos este episodio 50 años más tarde la señora que lo vivió cuando era joven agregó es todo lo que recuerdo de las palabras de ese cristiano pero esta frase fue como una flecha que alcanzó mi corazón por encima del estruendo de las bombas la voz de dios se dirigía a mi quizá por última vez respondí a su llamado y nunca más me aparté de él dice la biblia yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia salmo 59 16 en dios está mi roca fuerte y mi refugio salmo 62 7 suscríbete ¡Suscríbete!